1, 2, 3, 2, 1 Hermano, hermano, hermano Contra mi la victoria se te ve fría Y contra mi te rapeas porquería Si te falliste un guay guay chú ¿Quién diría? Que te ofrece viciéndome que la ciudad mía Si esta fría Igualmente no me genera, no me irrito Si esta fría la victoria Vos tranquila que yo soy el fuego Entonces la victoria la derrito Bueno, la querés derretir Con fuego hermano, tenés razón Pero me parece que se va de más Vos querés soltar fuego mal Es que se te arrollar y yo me siento el mago Es showtime Capaz que si me sobrepaso Pero eso no pasa na Es el vapor y el vapor va a sanar No entiende nada de eso Si el va a sanar por el seso desana Amigo, sos malo que en el tono Tenés un hueco, el vapor va a sanar Preguntar a la capa lo sono Hermano, vos sos solo un bobo Y contra mi pensás que vas a ganar Y en el lodo Pero es distinto Ese vapor se hace nube No entiendes ahora mismo Tu cuerpo elude la victoria Por eso este golpe te sacude No entiendes de eso Por eso a la ayuda este acude Obviamente que se hace nube Esa es buena idea Y contra mi hermano no ganás la pelea Muy bueno es el equipo con barrote Como se hace nube baja presión Y te llueven los acotes Lleven los acotes pero no me atormenta Solta mi hijo de puta que te traje la tormenta Pero es lluvia que es a vos y te atormenta Estos gustos licor, licor de menta Tiempo, 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 un aplauso por favor Tiempo, 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 tiempo Tengo tantos mamos mentales Que ganarte a bolsas Algo fácil Ganarle a los rivales Yo no quiero de eso Por eso te pongo el moño La victoria no es favor La victoria es pa' mi demonio Las victoras son para tus demonios hermano Pero para mi eso no es un sacrificio Porque no tenés un buen indicio No son palos demonios Y tienen castigo y vicios Tienen castigo y vicio Por eso está bien Con ese castigo y vicio El edificio lo formé Capaz que deformes la trayectoria Pero igualmente no pasa nada Si esto es más notoria Hermano, pero sabés Que tu verso no es malo y decisivo Pero si los vicios son números negativos Y el trabajo justamente es positivo Estás fumando mal No es tan buen contenido No es tan buen contenido Que decís igual si ahora mismo yo te corrigo Los vicios son más adictivos Pero igualmente te elimino Los vicios me hicieron que mi cabeza sea más decisivo Muy bueno hermano, te caíste de la rampa Me corre y sigue, corre camino Y el coyote me quiere agarrar Y se cae en sus propias trampas Hermano, si yo rapeo la gente se espanta Pero eso es lo que me hace a mí más ser terco Porque vos estás tan lejos Pero igual yo a vos me acerco Pasándola cerca, sintiéndome más lejos Yo no te miro porque no te reflejas en el espejo Hermano, no sonaste en el bumba Dijiste que sonaste terco En otras palabras dijiste que no te gano nunca Pajero, te la pegues en la nuca Para que pienses luego y me ganes nunca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!